Un nuevo rincón por descubrir, algún viejo amor que olvidar El placer de ver que supe elegir, caracolas en tu mar Si me perdí, yendo a contrarreloj, vanidad de un triunfador Ciego y penaz, cantando la canción, ceremonias de rock and roll Pegado a tu cuerpo encontré mi verdad, las respuestas que vine a buscar Tu boca, junto a mi boca sin más, en el hueco de tu vientre levanto mi hogar Na na na, na 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 na... Oriate dice que no importa llegar, si tú en la meta no estás Que el laurel le sabía formar chica, la corona que engendra soledad No me asusta perder, no me excita ganar, no me empuja a ninguna ambición Pegado a tu cuerpo encontré mi verdad, las respuestas que vine a buscar Tu boca junto a mi boca sin más, en el hueco de tu vientre levanto mi hogar Un camino al sur por transitar, vino antiguo para beber Tiempo que perder, sueños que gastar, nuevas rutas que olvidé Si acaso me perdí fue detrás de una luz deslumbrante de placer Pobre y sin fe, hoy me ves regresar, y en ti me pienso quedar Pegado a tu cuerpo encontré mi verdad, las respuestas que vine a buscar Tu boca junto a mi boca sin más, en el hueco de tu vientre levanto mi hogar Na 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video